El Hospital Regional del Magdalena Medio ha iniciado una convocatoria para renovar a los representantes de su alianza de usuarios. La asamblea se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2023 en las instalaciones de la entidad hospitalaria, dado que los usuarios son una parte fundamental de la institución, por lo que invitan a la comunidad a participar en este proceso. Para nuestro Hospital Regional del Magdalena Medio es muy importante contar con la alianza de usuarios. Adicionalmente, según la resolución 008 nos pide que deba ser renovada cada dos años. Es por ello que estamos realizando una convocatoria para que toda la ciudadanía y las personas beneficiarias en salud de nuestro hospital puedan participar de esta asamblea. Para ser parte de la alianza de usuarios se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la ley, que incluyen ser mayor de edad, presentar un documento de identidad original, no ser funcionario del hospital, entre otros. Es importante destacar que los participantes deberán haber recibido atención médica en el hospital en el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2022 y el 4 de diciembre de 2023. También se espera que los candidatos tengan experiencia en asociaciones u organizaciones relacionadas con servicios de salud. La renovación de nuestra alianza de usuarios se llevará a cabo el día 5 de diciembre del presente año en las instalaciones de nuestro hospital en el horario de 7 y 30 de la mañana hasta el mediodía. En este proceso de participación ciudadana se elegirán varios cargos como presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, así como representantes ante comités relacionados con la atención de la salud. La elección se llevará a cabo por un periodo de dos años.